Con una pequeña donación de una carrera de atletismo que se realizó en el Cantón Ramonense, la Junta Administrativa del Polideportivo se encuentra remodelando este inmueble. En estos momentos se le está poniendo malla a todo alrededor del campo deportivo del Polideportivo. También se le han cambiado los techos a los camerinos y a la soda de ingreso hacia este lugar. Sin embargo, la Junta Administrativa piensa en presentar un proyecto al ICODER para que le genere el dinero que necesitan para poder remodelar en su totalidad el complejo deportivo en el Cantón Ramonense. Hugo Armando Morera, miembro de la Junta Administrativa del Polideportivo, nos habla de lo que fue esta pequeña donación. Básicamente estas remodelaciones se están dando a raíz de que hubo una carrera en el pasado, de que le donaron dos millones y medio a la Junta Administrativa del Polideportivo por medio del Comité de Deportes. Y nosotros fuimos a ver, nos dieron esa información, fuimos a ver, a entrenarnos de eso y nos encontramos de que efectivamente había esa donación ahí. Pero nosotros ya hablábamos de que el Polideportivo, antes de cerrarlo, ocupábamos unos techos en los camerinos que se estaban cayendo y todo eso. Entonces, el Comité de Deportes accedió y nos dio un poquito más de los dos millones para poder hacer todos esos trabajos, cambiar los techos y se está cerrando el Polideportivo. Todavía se están en esos trabajos, básicamente. Don Rodolfo Ulate, quien es vecino de la comunidad del Polideportivo, nos habla de este trabajo que se realiza, donde considera que sirve para que exista mayor seguridad también dentro de la comunidad, ya que este inmueble deportivo en los últimos años ha sido utilizado también para el consumo de drogas que no tienen que ver con el deporte. Vale la pena, tal vez el comentario sobre esa actividad que se está realizando. Primero que nada, envejecer un poquito más el Polideportivo. Y segundo, mantenerlo. Hay mucha gente que se mete, tal vez hacer un poquito de daño, alguna cosa, forma una cosa negativa directamente. Lo que está haciendo es realizando, pero vale la pena mencionar quizás otra cosa. Yo creo que esto es poco, lo que está haciendo, inclusive para el mismo Comité, para el Comité Polideportivo y para la misma municipalidad, que vean que esto es un pulmón directamente del cantón de San Ramón, que una cosa de esas deben de mantenerla en un Estado que reúna todas las condiciones necesarias, porque es la juventud, es la niñez lo que viene aquí a participar. Por lo tanto, el ponerle malla a estas instalaciones deportivas tranquiliza un poco más a la comunidad, ya que estas personas no podrán llegar hasta el Complejo Deportivo del Polideportivo en San Ramón.